Hola a todos Yo soy Nath Y bienvenidos de nuevo Al canal Hoy os traigo Un PvP Que tuve el otro día Con Matthew MW En su directo Todos los videos que estoy subiendo ahora De Free Fire Son extractos De sus directos Yo también grabo mi pantalla Por eso veis mi perspectiva Así que Para acompañar el video de hoy He decidido Hacer un trigger De sonidos crujientes Y para ello He traído unos Barquillos rellenos De tu room Bueno Aquí va la advertencia Y es que Yo sé que no a todos Os gusta El sonido De comida Entonces Si no te gusta Ese tipo de sonidos Te invito A que vayas a otro video De Free Fire En ASMR De mi canal Tienes Tienes La lista De reproducción En la I Para que vayas Comodamente Bueno Vienen En un En un En un Bote Ya no me queda mucho La verdad Es que me gusta mucho Cada vez que se acerca Navidad Compro de esto Son barquillos De los típicos Que encuentras Con chocolate Son barquillos Son unos palitos Vale Que están rellenos De algo dentro A ver Espera Esto es lo que los protege Y bueno Me queda Vamos a juntarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y ya Solo nueve Bueno Voy a coger Dos A ver Y bueno Vamos a ver Cómo suena Yo no soy tan exagerada Comiendo Así que bueno Voy a intentar Que se escuche Pero Ya me ha matado En dos Ahora Remonto Es que al principio Estaba un poco Cagada Porque Es demasiado Bueno Pero bueno Ya decidí No comprar Más armas De larga distancia Porque así No iba a ser Tan entretenido También Yo sé Que siempre Va a haber uno En los comentarios Diciendo Que por qué No voy de una Con la MP40 O lo que sea No Es por lo mismo A él Siendo yo Vaya Con lo que le vaya Tiene Grandes Posibilidades De ganarme Otro Tiene 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 T이가 Tiene Tiene bueno, ya comí uno aquí intenté encerrarlo y traspasó hasta el cosito donde te puedes esconder bueno no 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 le ganaré esta o no, qué decís ahí lo vi Soy manquita pero le di pelea Voy a beber un poquito de agua Vamos, vamos, vamos A ver, me queda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos con el último ya Bueno, lo voy a dejar aquí Vamos a cerrar esto No me acuerdo de si le ganó esta o no Lo he editado dejándolo todo Menos cuando ganas o pierdes y sales El arma, perdón La selección de armas la he cortado Porque creo que eran como en total unos cinco minutos Tontamente la verdad Bueno, vamos con el último barquito Aquí hay un poco de agua Ah, ya me acuerdo Ya no valgo yendo a puños En fin Bueno, voy a beber agüita Aquí me compré la helaca Solo para molestarle Y no compré pared Y él ahora me da una Tengo un diente que me molesta La última muela Del lado izquierdo arriba Pasa que la tengo empastada dos veces Mis dientes son muy delicados, ¿vale? De hecho, tengo menos dientes que una persona normal Tipo, tengo poca muela Para mi boca está bien Pero si miran la boca de otra persona Tengo poca muela En comparación Siempre he tenido problemas Tipo con mi diente Con la mandíbula y demás Y entonces Esas últimas muelas De la parte de arriba Me la empastaron cuando era muy pequeña De hecho, esas muelas Nunca se me han caído Porque me faltan células Madre en la boca Entonces no hay diente de leche O sea, no hay diente definitivo Debajo de la leche Tengo varios dientes en mi boca De hecho, las muelas Me las sacaron cuando era pequeña Y sí que tenía un diente abajo Por eso me las sacaron Pero de normal no se me hubiera caído Porque no hubiera empujado el diente definitivo Bueno, en fin Y estas últimas muelas Me las empastaron cuando yo tenía 6, 7 años No, no, quizá menos Que, bueno En realidad es tontería Empastarle a un niño Unas muelas de leche Un diente de leche Pero bueno Para que no contamina El resto de los dientes Y El año pasado, creo No fue este año No fue el año pasado Sí Fui porque No me acuerdo que me había pasado Iba a revisión Y cuando me hicieron la revisión Me dijeron Tienes los empastes rotos Obviamente desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y pues Me lo tuvieron que reempastar Y por lo visto Ya la caries estaba ya profunda Normal era un empaste muy antiguo Pero yo no sabía que Tenía que reempastarte una muela No sé, por lo visto También me lo había empastado No con los empastes nuevos Que son blancos Sino con los de aluminio Porque antes no había Lo blanco Y bueno, pues nada Y Desde hace dos semanas Tengo sensibilidad en la muela Cuando me la empastaron Me dijeron Puede Como te ha perfurado De tanto el diente Puede que Ya tenga mucha sensibilidad En el nervio Y Te tengamos que hacer una endodoncia Básicamente La endodoncia es Matarte Al nervio De la muela Y ya está Pasa que vale caro Y como a mí no me dolía Pues digo Bueno, no pasa nada Pero es que últimamente Es soportable Es decir, es frío Frío con todo Lo que comas Frío Si te tocas el diente Esa sensación Como es la última muela Pues lo puedo evitar Diferente Creo que hubiera sido Si fuera un diente Delantero Que toca mucho más Que está mucho más Expuesto al ambiente Bueno El caso es que Bebiendo agua Me da frío Y bueno Llevo aquí como Cinco minutos Hablando de tonterías Pero bueno Así os aburro Aquí se viene La peleita intensa En el directo Estábamos De hecho De coña Porque le estaban Hablando Le estaba hablando El chat y demás Y él dijo Algo así como Quien pierda Lava los platos O algo así Y Porque estaba súper seguro De que le iba a ganar Esta ronda Bueno Ya os he hecho Spoiler Pero bueno Es que si no ganó Esta Termina el vídeo Quiero que me digáis En los comentarios Si es que podéis Que os parece La nueva estética Que le he dado El marco este Que le he hecho Con el fondo Con el logo del canal Aunque no se vea Pero se distingue un poco Y esto que he puesto Mi ID Y lo de usar auriculares No sé Me parece mucho más chuli Y estoy currándome Más las miniaturas Y estoy siendo Muchísimo más activa En el canal Y estamos creciendo Cuando nos estemos Acercando a los 2000 Ya editaré Una promo O algo así Del sorteo Que quiero hacer Y haremos directos Y jugaré con vosotros A Free Fire Bueno Aquí lo mato Por tontito Que se estaba riendo Y dice Por favor no me pasa Bueno No sé cuánto queda Cuánto queda Cuánto queda Vamos a verlo Ah ya está Creo que es la última Esta también es intensa Pero bueno Creo que lo dejé A poquísimo Le pego unos headshot Que flipo Mira 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 ahora Mira cuando se asome 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 Creo que ya sí que voy a hacer triggers con lip gloss y con esos sonidos con pintalabios y demás Que también son unos sonidos muy chulis Tengo muchísimos muchísimos pintalabios de esto de lo que son de brochita Tengo también de lo que son de barra de labio normal Pero que tengo muchísimos Pero no uso Porque ahora con la macarilla paso Antes me daba pereza maquillarme Si me maquillaba eran solo los labios Entonces pues tenía sentido Para los vídeos me da pereza Pero cuando me maquillo pues me pongo así un color chuli en los labios Tipo tengo Yo siempre que me he maquillado los labios y demás Me he puesto colores oscuros, morados y eso Y he salido así O sea, la gente usa normalmente rosa o rojo Yo uso morado Y bueno, aquí termina el vídeo Espero que os haya gustado mucho Hice más daño que él Dulces sueños ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!